Ya Wilson Ahí vemos un par de bajos De la marca mexicana Eleven Audio Medios de 6.5 pulgadas Beward Audio También un par de medios DC18 en 8 pulgadas Y un par de tweeters Genius Audio Y aquí en la parte de atrás De este Chevy 1999 Aquí están Los amplificadores El E-Gabry Y el Steel Pro Estos alimentan medios y agudos El Acoustic Este alimenta el par de bajos Eleven Audio Ahí está un distribuidor Crack También con su restaurador de bajas frecuencias De la marca mexicana Crack Audio Chevy Para competir en Open Show Aquí está una de las dos baterías Con el que cuenta este sistema de sonido La segunda batería es la principal Que está en la zona del motor La unidad principal Que es Pioneer De un DIN Ahí se alcanza a ver el modelo D-E-H-X-6-900-VT Chevy 1999 Participando en este Car Show Realizado en Tecamachalco En el Estado de Puebla DJ Gita Wilson D-E-H-X-7-200-VT 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 Gracias por ver el video.